Raza, ¿cómo andan? Aquí estamos aguantando la pandemia, señores. ¡Hijo de la mañana! Señores, aquí tenemos un potrillo Hacni. Quiero hacer la muestra y la diferencia de presentar un potrillo Hacni Pony en su estructura, su tamaño, su conformación, su cabeza, su oreja, su cuerpo, conformado a su tamaño. Con la diferencia de las lagartijas, hay, señores, las lagartijas costarricenses. Están chiquillas, pero desconformadas con un cuerpo más cabezones, cabezas largas y muy culisecos, flacos del pecho y eso. A ver si está dando vueltas para que estén ahí. Pero quiero que vean lo lleno del pony. Es un pony, señores. Voy a repetir, Hac, el pony. Quiero que miren su conformación, es un huello, un huello grueso, conformado, arqueado. No tiene nada de trabajo, pero quiero que miren su mismo estrope, su brío. Su brío, este... Ahí te voy a arreglarlo aquí solo. Miren, para que miren de dónde vienen esos trotes y ese brío. En un caballito pone, sin nada de trabajo, más que aquí le han dado picadero. Aquí no le han puesto cadenas, no le han puesto chicotes, chicotazos, ni amarrados, ni palos. Como miran, aquí está Campo Libre, hay una caballeriza ahí sencilla, donde no está mostrando ni palos, donde lo han amarrado porque no necesitan. Eso es algo que les he querido explicar, que si quieren un caballo que lo quieran usar para baile, tengan las actitudes de trote alto para que miren su braseo, que es natural, ya les he dicho. Ponen caballitos ahí en las tablas, que cuando caminan, incluso braseando, ya le llaman baile, y ya les he dicho, eso no es baile. El animal, el hackney, trotea de esa manera natural. Si los mira a muchos costarricenses, que los llevan montados en la arena, avientan la arena con las patas de atrás. ¿Por qué? Porque es su morfología de su levantamiento de manos y de patas de esa manera. Acuérdense, vean los videos de los costarricenses que llevan montados en la arena, y todos avientan el puñito de tierra para atrás. Aquí está sólida la tierra, pero ahí pueden notar, de vez en cuando, donde está un poquito más floja la tierra, ahí así, que alcanza a aventar. ¿Por qué? Porque entierra la pezuña y levanta. Así que, señores, eso no es baile. Entonces, entiéndanlo, el caballo trotea de naturaleza, de esa manera. Si lo trepa en una tabla, obvio, va a sentirse que creen que ya hizo el amansador un trabajo excelente. Y dicen, no, pues qué chingón es ese amansador. Pero cuando le sale malo y los forzan, dicen, no servía tu chingadera, ¿verdad? Así que, señores, miren. El brío que tiene. Entonces, tienen que tener un caballo espíritu que trabaje por sí solo, que tenga ese trote, tenga la elegancia, la voluntad. Porque si no, imagínense, van a tener que arreglarlo a huevo, a putazos, como dicen ahí, con cadenas, a chingadazos. Por ahí miro, amansadores, hasta con tres palos. Entonces, el arreador con un palo en cada mano y el otro en las manos. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Señores. Agarren la onda, raza. Agarren la onda, que tienen que usar caballos que tengan las actitudes para la raza, dependiendo qué tipo de trabajo quieres tener. El caballo hackney inglés, ya les he dicho, ha sido madre progenitora de razas, mejoramiento de razas, aunque no lo quieran creer. Se los he demostrado con videos, con documentales en la historia. Caballos de guerra, caballos de antigüedad y caballos de lo mejor, hasta incluso para el ganado, señores, aunque la gente esté terca ahí, de que solamente el caballo cuarto de milla. Y eso es mentira, ya que el caballo cuarto de milla, señores, el caballo cuarto de milla viene de una cruza del caballo Torbett inglés, que era un pony, el originario. Y se originó en Inglaterra, no en Estados Unidos, aprobado por la persona de Inglaterra, ya lo había presentado en un video, con el nombre del caballo y el nombre del criador que dio permiso.